Gitana era mi madre, gitana era mi abuela, y la madre de mis niños es gitana. No sé por qué será, me duelen más que las mías. ¿Quién se ha llevado mi amor? ¿Quién me ha dejado sin nada? ¿Quién se ha llevado el tonto? ¿Quién te va por mí?